Si te encuentras coqueteando con la posibilidad de crear un negocio, o a lo mejor has estado en el cambia-cambia, de que empiezas a emprender con una cosa, no estás segura si eso es, cambias de mercado, cambias de nicho, o a lo mejor estás considerando cambiar, déjame decirte que esto es más común de lo que tú pienses. No eres un pájaro raro, no eres un ave raro. Yo recibo demasiados estudiantes y clientes en esta comunidad que llegan con unidad de negocio en mente y tan pronto empiezan a conectar con propósito, con pasiones, con talento, descubren que iban de cabeza al negocio equivocado. Y es mejor terminar a tiempo un proyecto que no apunta como que va a despegar, a que emprendas por emprender porque es que este tema está de moda, o es que mi prima o mi amiga fulana de tal, de momento está haciendo un negocio en tal cosa, y yo creo que eso a mí también me iría bien. Evita hacerlo porque otra persona lo está haciendo. Emprende en algo que genuinamente sea un área de pasión, sea un área de talento, pero que también resuelva un problema allá afuera que las personas quieran pagar por resolver, porque si no, no tienes un negocio, lo que tienes es un hobby. Y bueno, ¿de dónde puedes sacar ideas de negocio que hagan fit con lo que sabes hoy, con tus destrezas, talentos y pasiones? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos al lunes de Mindset, de mentalidad, y vamos a estar hablando de cómo encontrar ideas de negocio que hagan fit con tu perfil, con el perfil que tienes hoy. Y escúchame bien, vamos a hablar de cómo construir un negocio a partir de lo que sabes y tienes ya hoy. Porque es un error demasiado frecuente que cada vez que aparece me jalo los pelos así y digo Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres empiñarte en emprender en algo que tú no sabes? En algo en lo que no tienes experiencia, en algo en lo que no tienes talento, en algo de... O sea, el camino de emprender en lugar de simplificártelo, te lo complicas tú solita. O sea, así no puede ser. No queremos aprender una destreza para especializarnos y de aquí a dos años ver si el negocio funciona y tenemos clientes. No, queremos emprender en aquellas áreas donde ya tenemos algo de experiencia, algo de preparación, talentos, pasiones o algún tipo de ventaja que permita que no solo sepas hacer lo que vas a hacer, sino que también te lo puedas disfrutar en el proceso y llenar una necesidad, un deseo, un vacío, saciar un dolor, resolver un problema allá afuera en el mercado. Porque de nada vale que emprendas en una idea que sea bella para ti y sea invisible en el mercado. Así que este es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿De dónde encuentras ideas de negocio que hagan fit con el perfil que tienes hoy? Pero antes te recuerdo que estamos ya cada vez más cerca del taller Empieza tu negocio online, el último de este año 2023. Si me estás escuchando y estás a tiempo y todavía no ha llegado la fecha del 14 de agosto, estás a tiempo, te salvó la campana. Aprovecha, ponle pausa al episodio, regístrate ahora mismito. En las notas del episodio te dejo el enlace de registro a este evento donde te voy a explicar esto mismo que te voy a dar en el episodio de hoy, pero muchísimo más detallado a través de un programa de cinco módulos que voy a estar ofreciendo libre de costo. El programa yo lo ofrezco de forma gratuita solamente dos veces al año, a principio de año y a mitad de año. Así que esta es la segunda vez que lo ofrezco en el año, la segunda y la última. Es tu única oportunidad de aprender conmigo de forma gratuita, de manera intensiva, que practique, ¿verdad? Puedas implementar mientras estás aprendiendo. Esto no es un taller de tú ir a verme a mí. Esto es un taller de tú aprender, tomar notas y aplicar. Y que tengas resultados si el taller empieza el lunes, que ya miércoles de jueves tú estés viendo resultados, ¿ok? Bueno, ¿cómo te puedes registrar? Entra a empiezatunegocionline.com Empiezatunegocionline.com En las notas del episodio está el enlace y si por casualidad no lo encuentras, entonces métete a Instagram, busca mi página de Renuncia Feliz en Instagram. En el enlace de la biografía está ese enlace y si como quieras no lo encuentras, mándame un mensajito privado al DM, al chat de Instagram. Me dices que no encuentras el enlace y yo o alguien de mi equipo te lo hacen llegar, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a estar hablando de esos lugares de donde puedes encontrar ideas de negocio porque a veces con tu ilusión de crear tu negocio, de emprender, como te dije en la introducción, te lo complicas. No sabes exactamente qué hacer, entonces te pones a tomar taller de esto, taller de lo otro, curso de aquello, curso de lo otro y se convierte en el proceso de aprender la destreza para hacer el trabajo del negocio, el trabajo de lo que va, el servicio o el producto, ¿verdad? Aprender una destreza técnica para realizar algo a ver después si se vende. Y yo lo que te quiero decir es que empecemos a trabajar con tu mentalidad y a dejar de pensar que esto es como la universidad donde voy a estudiar una carrera para buscar un empleo. No, emprender no es lo mismo que tener un empleo y eso es algo que tocamos bastante, bastante en este taller que voy a estar ofreciendo. Y yo lo he hablado por aquí por años, por algo este podcast se llama Renuncia Feliz porque le hablo a personas que tienen empleo o que vienen del corporativo, del mundo laboral, que son profesionales y quieren crear negocios, pero no han logrado separarse de esa mentalidad de empleada o de empleado. Así que lo primero que te voy a decir es que es importante que te saques de la cabeza que vas a estudiar una carrera para que cuando la terminas entonces la vas a ejercer como si se tratara de buscar un empleo porque eso no es el fin de tu negocio. El fin de tu negocio no es darte un empleo a ti, es generar un cambio en tu vida y también un cambio en la manera en que vives y aportas al mundo allá afuera. Así que vamos a empezar, vamos a partir de la premisa de que vas a emprender con algo que ya tú sabes. Díaz H. Marisa, te estoy escuchando y creo que ya voy mal porque me metí en la cabeza que yo iba a emprender y que con una tienda de ropa y que con una tienda de una línea de maquillaje que vende una prima mía, porque como a ella le va tan bien, pues yo me metí a eso. Pues cuidadito, porque meterte a eso no es emprender. Déjame refrasearlo. Emprender, crear un negocio que impacte y cambie tu vida no es meterte a eso, no. Esto es tomar una decisión que va a impactar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte con la gente, va a impactar tu vida social, va a impactar. Claro que va a impactar si sigues este camino hasta el final, probablemente este negocio sea, este camino sea lo que te dediques al resto de tu vida. Así que no es poca cosa, no te lo tomes como liviano, no lo despaches como si fuera un hobby, no lo despaches como si se tratara de, pues una cosa hay más que estoy experimentando o no. Estamos hablando de la decisión que puede cambiar tu vida y la de tu familia, ¿ok? Entonces, en estas etapas, y de hecho tengo montones de personas que se han registrado al evento y ya me están bombardeando con preguntas que me encantan, me encantan porque así me dejas saber en dónde te encuentras y de qué necesitas que hable más en este taller. Pero, por ejemplo, preguntas que me escriben, me dicen, Marisa, yo tengo todas las señales de que estoy lista para emprender, pero es que me entra el miedo. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si nadie me compra? Nadie paga por esto que yo voy a ofrecer este servicio o este producto. Es que este nicho está saturado. Cuidado, cuidado con esas conclusiones que son tan baratas. Perdón que te lo diga. La forma más fácil de despachar una idea y no hacer el trabajo que hay que hacer es decir que el mercado está saturado. Y lo segundo más barato es creerle a alguien que te diga no emprendas ahí porque el mercado está saturado. Mira, mira mi hermano, mire mi hermana. Le voy a decir algo. Por ejemplo, antes de llegar a una conclusión como esa, usted tiene que haber hecho una cantidad de trabajo, haberlo intentado una cantidad de veces y tener evidencia empírica, cualitativa y cuantitativa para tomar una decisión basada en esa conclusión de que el mercado está saturado. Así que de la boca para afuera no lo diga. Y segundo, tampoco lo digas porque tu prima, la que no tiene negocio, o la amiga fulana, la que nunca ha emprendido, te diga, ay, es que de eso hay mucho. ¿Basado en qué? ¿Basado en su perspectiva? Así, con lo estudioso que es de los negocios, con la experiencia que tiene montando negocios. Si no tiene ninguna experiencia en negocios, por favor, no vayas a creerle al que no tiene ninguna experiencia o al que lo hizo y le fue mal. Créele a un mentor o a una mentora que lo haya hecho, una colega, una amiga, una prima, una hermana, que lo haya hecho y le haya funcionado. Y si no tienes esos referentes, entonces apunta el dato porque tienes que generar referentes a tu alrededor porque en la vida normal, en lo corriente, te van a decir que no funciona, que este no es un momento bueno para emprender. Y van a aparecer todo tipo de consejos que no has pedido de personas que no tienen desde dónde darte un consejo de negocio. ¿Ok? Bueno, entonces vienen estas preguntas. ¿Será que esta idea va a funcionar? ¿Será que yo serviré para empresaria? ¿Será que yo tendré lo que se necesita, ¿verdad? La madera, el temple, el carácter para llevar no solo este producto o este servicio a que alguien lo compre, sino poderlo escalar y quizá de aquí crear otros proyectos o crear otros trabajos o crear otras marcas, ¿verdad? Te voy a decir que antes de tú empezar a emitir juicios sobre estas preguntas o contestarte de forma barata, como te dije ahorita, no pierdas tiempo entonces yendo a aprender algo nuevo para ver si funciona porque el tiempo que te va a tomar aprender algo nuevo para entonces ver si funciona es una curva que no tienes el lujo en este momento de la historia de darte. Si tú quieres, emprende en algo que ya puedes y en el camino te formas para otra cosa y la construyes más adelante. No te voy a decir que no experimentes cosas nuevas. Lo que no quiero es que el proyecto de emprender se convierta en este proceso donde tú tienes que ahorrarte a coger un curso, graduarte para que te venda la otra certificación, estudiar, no poder emprender ni hacer comunidad ni nada porque estás preparándote para un examen total, como si la certificación fuera lo que te va a traer los clientes, como si el título fuera lo que te va a traer los clientes. Ojo a esto que voy a decir y que acabo de decir. Yo no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que no estudies. Yo soy una estofona, tengo 40 mil certificaciones de montones de cosas. No ando presumiéndolas porque realmente no siento que esa es la razón por la que las personas confían en mí porque yo tenga el grado tal o el estudio tal o el título tal o la certificación tal. O sea, yo me paso estudiando. Yo no he parado de estudiar. De hecho, minutos antes de grabar este episodio, acabo de comprar un entrenamiento súper avanzado que voy a estar tomando próximamente. Acabo de hacer una inversión. O sea, yo acabo de hablar contigo y yo misma estoy aplicando esto. Sí, yo estoy todo el tiempo estudiando. Y te puedo decir que gran parte de que he avanzado al ritmo que he avanzado es porque no he escatimado en dedicar el tiempo y a veces los desarreglos financieros que hay que hacer para ir al siguiente paso. Pero no voy al siguiente paso sin haber implementado el paso anterior. Eso es importante. Así que súper importante. Antes de irte a experimentar con el siguiente paso, con la nueva carrera, con lo que está en boga, emprende con algo. Piensa en algo que ya tú sepas hacer y que puedas hacer. Así que las tres fuentes de ideas de negocio, apunta, son tus talentos, tus pasiones y los problemas que tienen las personas o las empresas. Y te voy a explicar cada una de ellas. Número uno, que tengas talento. A esto me refería ahorita cuando te decía que empieces con algo que ya tú dominas. O sea, si ya tú tienes una preparación, a lo mejor eres abogada. Por ejemplo, eres abogada, tienes una preparación en derecho, tienes años de experiencia. A lo mejor no es el negocio de tus sueños tener un negocio en derecho, pero a lo mejor montar una práctica legal. En el caso lo sé porque tengo muchas alumnas que son abogadas, por ejemplo, a lo mejor es una forma transitoria de lograr irte de tu empleo, generar una fuente de ingresos autónoma que te pague a ti y que te permita a lo mejor contratar ayuda y sobre todo dar ese paso de independencia. Pero sobre este proyecto de emprendimiento, probablemente es que vas a descubrir el otro, como me pasó a mí. Por ejemplo, cuando yo monté mi firma de consultoría estando en mi empleo anterior, esa fue la plataforma que me permitió a mí empezar a facturar en muy poco tiempo y que se pudiera escalar una facturación que me permitiera renunciar en menos de un año. Y gracias a que yo renuncié y a que me independicé de la vida de empleada y a que ya estaba de cabeza en el mundo empresarial, es que surge la posibilidad de yo poder educar a otros en cómo yo monté un negocio estando en un empleo y ahí nace el programa Renuncia Feliz después de que ya yo soy empresaria, después de que ya yo renuncio a mi empleo, etc. Ahora, si yo hubiera querido desde mi empleo montar esto que yo estoy haciendo ahora, probablemente ni se me hubiera ocurrido porque esto se me ocurre por la experiencia que me llevó hasta aquí. Así que quiero que tomes en cuenta este primer punto, que tus talentos, tu preparación académica, la experiencia que tienes en la vida hoy de cosas que te salen bien, escúchame bien. Esto no se trata de lo que te gusta. Esto se trata de lo que tienes talento. Mira, yo soy bien buena con los números. O yo tengo un talento brutal para la decoración de eventos. O yo tengo un talento brutal para Excel, para hacer tablas y gráficas en Excel. O ¿sabes qué? Yo agarro los conceptos de mi trabajo. Este no es mi trabajo, pero yo agarro las presentaciones de mis jefes y yo monto unas presentaciones brutales, así que yo puedo traducir ideas a imágenes. Pues entonces, de momento, tú tienes la posibilidad de que basado en tus talentos, tú puedas comenzar a exportar un servicio fuera del entorno laboral donde estás que te permita comenzar algo. Lo que tú comienzas en tu primera experiencia empresarial no necesariamente es a lo que te va a dedicar para siempre. Esa es la primera puerta. A veces tienes que abrir tres puertas para encontrar la puerta que es. Hay personas que de la primera encontraron lo que es y ahí han seguido. Pero hay personas que le han tomado dos, tres intentos hasta en el proceso de hacer lo que no querían hacer, descubren lo que sí quieren hacer. Así que tu primer punto de partida es ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer y te sale bien? Me vas a hacer una lista de cinco talentos que tú tengas que sepas que contra. Tú sabes que esto yo no lo estudié, pero siempre que en mi trabajo hay tal cosa, a mí me llaman para esto. Siempre que mi familia se casa a alguien, yo soy la que le coordina la boda. Siempre que... Yo no te estoy mandando a que te vayas a sacar una certificación de coordinadora de boda. Escúchame bien. Déjame repasar, darle dos pasos atrás a lo que te acabo de decir hace unos minutos. No es que ahora pares la idea del emprendimiento para irte a estudiar, para entonces venir a ejercer. No, empieza con los talentos desde el punto de partida que tienes hoy con lo que sabes y tienes. Para ayudar a coordinar la boda de tu prima o de tu amiga, no necesitas una certificación. Pues tampoco la necesitas para ayudar a otras personas que saben menos que tú de bodas. Y después que tú tengas dos o tres clientes, qué sé yo, tres, cinco, diez clientes, entonces tú dices, ¿sabes qué? Me voy a certificar para tener el papelito para que me sirva a lo mejor en mi carta de presentación, pero no esperes. Lo que no puedes hacer es esperar a tener el papelito para entonces empezar a crear una comunidad o empezar a buscar clientes, ¿ok? Así que asignación en este episodio, hazme una lista de cinco talentos. Los talentos son las cosas que te salen bien de forma natural. Sin mucho esfuerzo, tú montas un party de cumpleaños de niño. Sin mucho esfuerzo, haces un bizcocho, haces una torta, inventas una bandeja de cortes fríos. ¿Cuáles son esos talentos que por lo general te vas a dar cuenta que son talentos porque o desde pequeña o desde pequeño te lo han resaltado? Mira qué bueno eres en las matemáticas. Mira qué buena eres hablando en público. Mira qué buena eres con tal cosa. Esta persona que es chistosa se para y nos hace reír aquí. ¿Cuáles son esos talentos naturales? ¿Verdad? Y otra cosa que te ayuda a identificar talentos son los favores que la gente te pide porque ellos entienden que tú eres buena para eso o bueno para eso. Te voy a dar un tip, una orejita. Si se te hace difícil encontrar talentos, mándale a tu círculo más cercano, puede ser un chat, puede ser a tu familia, a tu pareja, a personas allegadas a ti, mándale un mensajito de texto cuando termines este episodio diciéndole, tengo una asignación de, no sé, te inventé, estoy tomando un taller. Vamos a suponer que vienes para mi taller, que esto es algo que hacemos en el taller. Y le dice, estoy tomando un taller y me mandaron a hacer un experimento. Mencióname tres cosas que tú creas que a mí me quedan bien, que a mí me salen bien. Pide, mándale ese mensaje a tu corillo, a tu grupo de amistades o gente más allegada y vas a ver que en general la mayoría de las personas coincide en cosas que a lo mejor tú ni has pensado. Esos son tus talentos. Las cosas para las que otros te piden ayuda, para los que de forma a veces hasta espontánea te ofreces a ayudar o a organizar o a preparar o a crear, esos son tus talentos. Identifícame cinco talentos, ¿ok? Muy bien. Segunda fuente de ideas para tu negocio, tus pasiones. Aquí me confunden las pasiones con los talentos. Es como la gimnasia y la magnesia. Se parecen las palabras pero no son lo mismo. Talento es una cosa, te sale natural, aunque no te guste, pero tienes talento para eso. La pasión no. La pasión es lo que despierta el fuego en ti. Es eso que te vuelve loca, que te apasiona a tal punto que tú hasta pagarías por estar en contacto con esa pasión. Por ejemplo, los amantes del fútbol o los amantes del baloncesto o los amantes del equipo yo no sé cuál. ¿Verdad que esa pasión hace que te quieras comprar la camisa, que vayas al juego, que además le das promoción a tu equipo en las redes sociales y te pones la camisa y te pones los colores y te identificas y cuando pierden lloras y cuando ganan celebra. La pasión es así. Saca dinero de tu bolsillo, te pone a pagar por estar en contacto con ella. A lo mejor nunca ha sido buena en el baile. No tienes talento para el baile pero te apasiona y tú has tomado clases de flamenco, de salsa, de bachata, de tango. ¿Has tomado cuánto baile hay? Porque es que el baile te apasiona aunque seas mala bailando, aunque tengas dos pies izquierdos. Pues ahí tienes un buen ejemplo. El baile no es tu talento pero es tu pasión. ¿Ok? Así que puede que tengas talentos para los que no tengas pasión y puede que tengas pasiones para las que no tengas talentos. Lo ideal sería que de la lista de talentos que hiciste en el punto anterior identifiques varias cosas de esos talentos que también te apasionan. ¿Ok? Así que en este segundo punto que son fuentes de ideas de negocio que hacen fit con tu perfil me va a generar enumerar cinco pasiones. Si se repite con los talentos no hay ningún problema pero asegúrate que no las estés confundiendo. La idea es que encuentres un punto donde tengas talento y pasión con algo que te salga bien que lo hagas sin mucho esfuerzo pero que además te gusta te entretiene te divierte y hasta pagarías por ello. ¿Ok? Y número tres procura identificar problemas que puedas ayudar a resolver y aquí me vas a hacer una lista de cinco problemas que pueden tener las empresas o las personas individuales que tú en base a esos talentos y pasiones que descubriste en los dos puntos anteriores podrías ayudar a resolver. Ejemplo Digamos que en tus talentos salió tu destreza con Excel que eres una mostra una dura va a ser gráficas tablas automatiza hace sistemas brutales de organización de información ok eso es un talento pero sabes que Marisa la cuestión con Excel me apasiona porque yo a veces hasta sin necesidad abro la computadora y me pongo a crear cosas que yo me imagino que algún día se las podré vender a alguien pero es que lo hago porque me divierte me entretengo me quita el estrés además de ser buena te apasiona sí ok pues vamos a buscar un problema que se pueda resolver con ese talento y destreza que tienes por ejemplo problemas que tienen empresas que usan Excel bueno que tienen empleados que no saben usar Excel que necesitan hacer gráficas de cosas que no saben cómo hacerlas y a lo mejor lo que necesitan es una plantilla o un template que tienen versiones viejas instaladas o que no conocen todo lo que se puede hacer desde Excel que tienen y hasta es una lista de problemas que podrías ayudar a resolver con ese talento que te apasiona ok y a ese punto donde se cruzan tus talentos tus pasiones y las necesidades del mundo se le llama vocación Gandhi le llamó vocación a ese punto donde se cruzan tus talentos y tus pasiones yo acá en mis programas le llamo con algunas variantes le llamo la chispa de tu fuego donde ocurre la combustión donde explota tu chispa porque cuando tú encuentras un problema que puedes ayudar a resolver en base de tus talentos en base de tus pasiones y tu experiencia de momento estás haciendo algo que sabes hacer que te divierte hacer pero que además entrega valor y encontrar ese punto medio es potentísimo no se hace en un ejercicio de sentarte aquí a escribir y ya salió es un proceso y vamos a hablar de esto en detalle en el taller así que haz la tarea hazme esta lista de 5 talentos 5 pasiones y 5 problemas que podrías ayudar a resolver con eso y ahí tienes un buen punto de partida para empezar a identificar cosas que podrías hacer a nivel de producto o de servicios a individuos o a empresas ok no lo sigo alargando porque ya me alargué bastante con este episodio pero sí prometí ayer mandé un email a la base de correo si lo recibiste es que estás en mi correo electrónico si no no te preocupes que cuando te registres en el taller automáticamente quedas registrada en mis correos y te llegan estas comunicaciones que yo hago ocasionalmente a través de email y estuve hablando ayer de esto mismo dije que prometí que iba a ser un episodio para elaborarlo pues aquí está el episodio si este episodio fue de valor para ti sácalo un screenshot súbelo a tus historias de instagram taguame como arroba renuncia feliz si no te has registrado al evento recuerda que estás a tiempo no lo dejas para mañana no lo dejes para por la tarde se te olvida aprovecha que me estoy despidiendo cuando me despida regístrate y luego agarra el episodio tus notas y vete a hacer la tarea 5 talentos 5 pasiones y 5 problemas que puedes ayudar a resolver eso es caviar materia prima para tu taller que tengas un feliz inicio de semana gracias por acompañarme en el día de hoy me despido por hoy y hasta la próxima bye bye no lo dejes para no lo dejes para no lo dejes para